Blanco y Negro presenta... Caribe Mix 2014 Llega el álbum más esperado del verano Caribe Mix Están gozando Ella es lo que quiere Están toda la noche Quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña que le bamba Así que dale chando fiesta Y reggaeton na' más Quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña que le bamba Así que dale chando fiesta Y reggaeton na' más Fiesta y reggaeton na' más Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve hasta el pelo Como modela, modela, ese niño es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve hasta el pelo Como modela, modela, ese niño es fina, fina Te cuenco, no 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 te Voy pa' allá Voy pa' allá Como un matador En la disco, en el que de mi alma Pero que rica, que es de mi zona Va contentando, y si soy muy buena Para tus orizones Voy pa' allá, no pasa nada Voy pa' allá, no pasa nada Voy pa' allá, no pasa nada Es que tú eres la reina Que se escapó del castillo Voy a llamar a contigo Pa' que te traiga conmigo Es que tú eres la reina Que se escapó del castillo Voy a llamar a contigo Pa' que te traiga conmigo Voy pa' allá Ella lidera el movimiento La roja y su bandera al viento Como si se parara el tiempo Hoy, mañana y siempre luchará Ella lidera el movimiento Enamórame Enamórame Coqueteñame Enamórame No te quítame Enamórame Aprisioname No te quítame 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 Ella, ay, 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 ella no baila sola Ay, 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 bailando me enamora Ay, 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 ella es la única reina perfecta De todas las más bellas Todas las nenas están bailando Salen a la vista pa'quilada Dime lo que quieres de mí, si te lo doy todo pa' ti Imagínate el alcohol, locura y pasión, perdamos el control Y dale, sube, sube la mano arriba Con ese movimiento esa niña me motiva Todas las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insonio es mi castillo, tu amor será mi alivio Gracias hasta que no seas mía, no viviré en paz No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Con mi pepe pepe, con mi pepe pa' esta noche vas a cantar Pepe pepe, pepe pa Con mi pepe pepe, con mi pepe pa' esta noche vas a bailar Pepe pepe, pepe pa' Uau, 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 dale morena Mira tu cintura en el techo me mareas Uau, 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 dale morena La reina, la reina, la reina, la reina Mando Lento, ella me pide, ya me lento Yo me lo parezco en sentimiento Pero ella me pide, ya me pide Chau 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 ch Ando buscando un Ayale que quiera máquina. Ella anda buscando un maleante que le dé máquina. Ando buscando un Ayale que quiera máquina. Ella anda buscando un Ayale que le dé máquina. Aló, mami, ¿dónde tú estás? Que está a la discoteca con mi amiga. ¿Qué quieres? Era la hora que tú no has llegado y el bebé tiene hambre. Esto es lo tuyo. Amor, amén tú a mí. No sé qué estás llorando. Te creías barandero, por perro estás barando. ¿Qué estás llorando? Me, 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 me. Porque al amor no se le debe mentir. Hoy sufre mi corazón y ya no te quedo a ti. Porque al amor no se le debe mentir. Hoy sufre mi corazón y ya no te quedo a ti. Tres. Tres. Urban City. Foslo Music. Tres. 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 Tres.